¿Cómo se va haciendo el tiempo? La persona que está aquí quiere conocer mi experiencia, yo a la tarde estaré y os la puedo contar. Ahí desarrollé un proyecto de colaboración que tiene también parte de plataforma, que es Corolla, y ahora voy a presentar esta mesa como plataforma, como oportunidad, la personalización como oportunidad, que ya me lío… Sí, ahí donde quieras. Entonces, preparando un poco esta mesa, me venía a la cabeza ese visionario que fue Marshall McLuhan con la idea de la aldea global. Yo creo que esta mesa lo que plantea es una nueva forma de hacer negocios que es posibilitada por todo ese entorno digital, que por un lado lo que hace tanto Internet como otras tecnologías es romper el espacio y hacer que ese mercado, mercado como esa plaza pública donde colocamos nuestros productos y proyectos, desaparezca ese espacio y sea el mundo entero. Pero, por otro lado, permite también una relación vecinal con tu usuario, con tu cliente, una relación de tú a tú, que es como la que se produce en un comercio de proximidad y en la plaza pública de un pueblo. Y que permite, por tanto, que cada cliente, cada usuario pueda tener su voz para decidir lo que quiere y para, además, implicarse en el proceso de producción. Romper un poco ese modelo de multinacionales que producen lo que te van a vender con un marketing agresivo en donde tú compras eso para establecer una relación vecinal y personal con las personas. Entonces, aquí tenemos una serie de ejemplos de personas que en sus negocios han visto esa oportunidad de transformación y de creación de diferentes modelos de negocio y es lo que nos van a contar ahora. Entonces, si os parece, los voy a presentar por orden de participación y luego ya les doy la palabra. Y me voy a poner, entonces, las gafas, porque si no, ¿y dónde están? Dios mío, si no tengo las gafas, no puedo leer. Sí, aquí están. Esto es la tecnología. Bueno, en primer lugar, voy a presentar a Richard, que está en el centro. Durante los últimos 13 años ha trabajado en el sector de las nuevas tecnologías y en el desarrollo de software. Ha ocupado puestos de gestión y dirección de proyectos y gestión de grandes cuentas como en The Mall o Electronic Arts y diseñó de estrategias comerciales y de desarrollo de negocio. Es un apasionado del marketing, de la moda y del jazz. Desde que es CEO de British Shoes, que es la empresa que nos presentará hoy, sabe que las personas se visten por los pies y que la pasión por la moda se lleva dentro. Después presentaré a Beatriz Biel, la segunda en la mesa. Es ingeniera en diseño y desarrollo de producto por la Universidad de Zaragoza. Especialista en modelado tridimensional CAD, volumétrico y escultura digital. Profesional en el diseño de proyectos para la impresión 3D y fundadora de la empresa Espacio de 3D. Después viene Carlos Gracia, que actualmente es responsable de marketing de Arjor, empresa fundada en 1954 y permanece como una de las firmas más importantes de España en el sector de la joyería en oro, especialmente conocido por sus anillos de boda. Actualmente destaca por su presencia y dinamismo en Internet, clave en una estrategia donde el protagonista ya no solo es el canal profesional, sino sobre todo los usuarios finales de las joyas. Está también con nosotros Adrián Larripa, al final de la mesa, que es ingeniero en diseño industrial y máster en innovación por el Politécnico de Milán. Tiene experiencias académicas y profesionales en centros y empresas de primer nivel como 3M. Inicia su propia consultoría de diseño e innovación VIRDE, compaginando su actividad con la docencia en la Universidad de Navarra y CREA Navarra. Fundador de Paco Design Collaborative, en Milán, dedicada a la innovación social a través del diseño y VIRDE, junto con la firma de arquitectura MLMR. Están potenciando la creatividad y el pensamiento de diseño en Navarra. Y por último, presento a Mónica Álvarez, profesional en diferentes campos de la comunicación. Formación de base, que esta doctora intérprete, habla nueve idiomas. 15 años en el mundo diplomático como experta en protocolo y relaciones públicas y especialista en comunicación digital, imagen y marca personal internacional. Ahora es emprendedora y casi expatriada. Desde SoxEspat by Española, aporta soluciones innovadoras y prácticas para mejorar la vida en el extranjero o a la vuelta a casa durante las diferentes etapas y retos de las personas que se han expatriado. Tanto en lo personal como en lo profesional. Y bueno, todos ellos nos van a contar, creo yo, experiencias muy interesantes de cómo orientar los negocios a partir de esa relación directa con el cliente. Así que, sin más, vamos a empezar, si te parece, Ricardo. Richard. Muy buenos días. Gracias por la intro. En The Bright Shoe Company, lo que hacemos, siempre me gusta decir esto, hacemos sueño realidad. ¿Por qué digo esto? Porque hacemos posible que cualquier mujer u hombre, y en muy pocos clics, sea capaz de diseñar y comprar este par de zapatos que tanto busca y no encuentra. Tenemos una audiencia bastante, hombres y mujeres de buena proporción, que levante la mano alguien que ha salido a comprar un par de zapatos porque tiene una boda, una cera, un lo que sea, y ha encontrado el par de zapatos a la primera. ¿Alguien? ¿No? El tacón es muy alto, el tacón es muy bajito, tú quieres unas válvulas al bus como las que llevas tú, o quieres unos derbys como los que llevas tú en un tal y no los encuentras, no encuentras tu talla. En mujeres calzas un 37, tú calzas un 37 y en las tiendas es muy difícil que haya un 37, o yo, por ejemplo, calzo un 45, un ancho especial y es muy difícil encontrarlo. ¿Os ha pasado? ¿Os suena? ¿Sí? Pues por eso decimos que en The Brushy Company hacemos sueño realidad. Datos importantes, el sector del calzado, made in Spain, genera el 2,7% del PIB, nada desdeñable, y además es responsable del 4,2% del empleo a nivel nacional. Un sector potente, muy de moda, tanto en España como fuera. Nos dimos cuenta, por este breve ejercicio que hemos hecho, que el modelo de negocio, tanto de producción como de comercialización del calzado, es un poco obsoleto. Al problema me remito, tú vas a una zapatería, no cumple las necesidades del cliente actual. Vas a una zapatería, calzas un 36, no hay, calzas un 40, perdón, un 50 en caballero, no hay, pues nosotros de eso lo llamamos el enfoque, lo tomas o lo dejas. Sales a la calle, quieres comprar un par de zapatos, si no lo hay, pues te vuelves a casa con las manos vacías. ¿Vale? Y el segundo, tiempo. No puedes estar dos fines de semana o un sábado con la presión de la boda, el niño tan, no sé, no puedes dedicarle tiempo de calidad a algo tan sencillo como comprar un par de zapatos. ¿Vale? Pues por eso nosotros, pues no más familias donde ambos cónyuges trabajan, menos tiempo para comprar de la manera tradicional, tiempo de calidad. Por eso nosotros planteamos una solución muy sencilla. ¿Vale? Que es que nuestras clientas y ahora clientes dejen de buscar un zapato ideal y que diseñen ellos su zapato ideal. ¿Vale? Aquí viene el tema de la personalización como oportunidad de negocio. En nuestro caso no es solamente, no es solo una oportunidad, sino que es el core del negocio. Es la base de nuestro negocio, es la personalización. ¿Vale? Nuestra revolución, la revolución Bright Shoes, se resume en tres grandes pilares. El primero, el producto, obviamente. ¿Vale? Exclusivo, 100% hecho a mano en España. Y lo más importante, 100% hecho a mano en España, según las necesidades de la clienta o el cliente. ¿Vale? Diseño y moda. Ofrecemos, perdón, ofrecemos distintas alturas de tacón. Colores. Materiales, combinación de ellos. Modelos, por supuesto. ¿Vale? Y luego, la parte más importante de nuestro modelo de negocio es la tecnología. Bueno, es un confío 3D online, tanto para caballero como para mujer. Accessible 24-7. Multisoporte. O sea, lo puedes hacer. No hace falta que destines esas dos horas para irte a la calle comercial de tu ciudad. O sea, desde el tren, en tu hotel, en tu iPad, en tu móvil, puedes diseñar el modelo. ¿Vale? Luego puedes comparar el color que has elegido con el vestido que tienes en casa. ¿Vale? O sea, es accesible. Multisoporte. Confío 3D online. Importante. Antes hemos hablado de realidad aumentada y para nosotros, como empresa disruptiva dentro de un sector muy tradicional, apostamos por las nuevas tecnologías, el diseño 3D por parte del cliente. El cliente es quien diseña el zapato. Nosotros lo fabricamos. La realidad aumentada va a ser nuestro siguiente hito. ¿Vale? Estamos en ese proceso de desarrollo. Empezamos con mujer. La empresa lleva dos años. Empezamos con mujer. Hemos lanzado hombre. Que hoy se han hecho las últimas pruebas de integración con la plataforma de eventos. O sea, está ahí y tal y funciona ya. O sea, podéis entrar. Y el siguiente paso será re-aumentada. ¿No? Que tú tengas un probador virtual en tu app iOS y puedas probarte ese zapato que has diseñado, ¿no? Y comprarlo directamente de la aplicación. Importante. El mercado. A grandes rasgos compartimos condiciones del mercado o tipo de cliente target, ¿no? 25 y 45 años, compran online, estudian o trabajan, pero sobre todo les gusta hacer realidad su propio estilo. O sea, todos tenemos un estilo que nos gusta defender, llevarlo, ponernos esos zapatos todos los días. Y por qué no diseñatelo tú, según tú, tu estilo, ¿no? Eso es el mercado. En cuanto a la personalización en concreto, muy importante, unos datos de Lloyd, publicó que el 36% de los consumidores en Estados Unidos, megamercado, están dispuestos a tres cosas. Comprar objetos personalizados. Pagar más por ellos. Y para nosotros, determinante, para nuestra modelo de negocio, esperar más por ellos. Claro, está muy de moda el low fashion versus fast fashion, ¿no? Fast fashion, a priori, tiene unas ventajas, unos inconvenientes, y el slow fashion tiene otros, ¿no? O aportar unos valores en uno, aportar unos valores en otro. Para nosotros es muy importante estas tres premisas para nuestra modelo de negocio. Importante, marcas que ya han apostado por la personalización. Longchamp, con uno de sus bolsos más vendidos, icónicos. Uggs, The North Face, Nike. ¿Nosotros en qué creemos? One size doesn't fit all. Que no todo, o sea, un salón o un Oxford no te vale para todos los clientes. ¿Vale? No creemos en el stock, no hacemos stock, hacemos uno a uno, según le dicen de otras clientas. Entonces, refuerzo esto, acotando el tema de la ponencia de hoy, ¿no? La presa de acción como oportunidad de negocio se centraría en que nos ayuda, o es una oportunidad para las empresas, para diferenciar los productos de nuestros competidores, los USPs. Nos ayuda a aumentar la lealtad del usuario en un momento en que las redes sociales hacen su labor, para bien o para mal. Entonces, tú ofreces un producto exclusivo, único, y eso te ayuda a que tengas la recurrencia tan importante en los modelos de negocio, ¿no? Dicen, y la recurrencia, tu ROI, tu tal, tu CPA. O sea, pues es muy importante la personalización para esto. Y ofreces un producto de calidad, pero sobre todo ofreces una experiencia que tu competencia no está ofreciendo. Tú eres parte del diseño. Yo te lo fabrico, pero tú has diseñado el zapato. O sea, tú tienes las herramientas para hacer tu par de zapatos perfecto. Entonces, nosotros creemos en esto y lo llevamos a rajatabla, a pesar de ser un sector bastante tradicional y endogámico, sobre todo el del calzado. Y muy importante esto último. Porque muchas veces cuando estás hablando de modelos de negocio, producto y tal, dices, ¿cómo te diferencia tu competencia? En precio, soy más barato. Guy Kawasaki dice una cosa chula, tres cosas. Para diferenciarte la competencia tiene que ser o más barato, o mejor, o distinto. Más o menos viene a decir eso. Claro, nosotros, la calidad, nuestros competidores, pues claro, tú, la calidad que puedes ofrecer con respecto a ese competidor, el cliente no va a apreciar esa diferencia o esa inversión de más en una piel mucho más tal o una suela mucho más tal. El cliente no lo va a percibir. Sin embargo, para ti, a nivel industrial, los costes se te disparan, ¿no? Se disparan costes, margenes bajan. Ser distinto en cuanto a precio. Puedes optar por esa vía, ¿vale? Pero estarías restando valor a tu apuesta. Decir, oye, te haces algo exclusivo, único, que solo tú vas a llevar. Bueno, entonces, por eso, la prestación nos ayuda a diferenciarnos más allá de solo el precio. Obviamente, la experiencia de personalización, el número de opciones que tienes, que estamos en ese proceso ahora, las que ofreces al cliente, tiene que estar en perfecto equilibrio con la usabilidad, sencillez del proceso y experiencia de compra. No tanto del diseño, porque al final de día nosotros, o sea, no somos un advergaming platform. O sea, no hacemos un advergaming de que tú diseñas el zapato y ya está. No, al final tienes que monetizar ese diseño. Entonces, tienes que buscar el equilibrio perfecto entre cuántas opciones presentas para que la clienta, es un e-commerce al final del día, no se disperse, la compra se termine haciendo o si lo guarda te manda el mail. O sea, barajar eso ha sido uno de los retos de la empresa y estamos trabajando en ello. Gran frase. Monetización. ¿Cómo ganamos dinero en Bright Shoes? Tiene muchas clientes satisfechas. ¿Vale? Rápidamente, para terminar, dos canales de venta. B12, el online puro. ¿Vale? Canales de adquisición de clientes, SEO, SMM, basado en la prestación de producto online, tanto para hombre como para mujer. Algunos de los hitos que hemos conseguido en este canal, pues hemos sido marca oficial de Miss Universe Tain, una de las marcas de los primeros de goya del 30 aniversario. Otro canal importante, B2B2C, ¿vale? Basado en fuerza de venta, acuerdos comerciales con algunos diseñadores de moda, que claro, es una relación win-win. Pues tú le ofreces un complemento que la diseñadora o tienda de moda multimarca de un cierto nivel, a priori no tiene. Ella vende vestidos, y tú estás haciendo un zapato perfecto que vaya a juego con ese vestido, ¿no? Ese es nuestro segundo canal de venta. Apoyando la empresa está nuestro flagship en Madrid, calle Condalanda número 3. Todos bienvenidos. Si me decís, estuve, te escuché en el Congreso, te sufrí en el Congreso. ¿Tenéis un descuento? ¿Tenéis un descuento? Importantísimo. Termino. Importantísimo para nosotros, reposidad social corporativa. Lo único que no se puede personalizar de un par de bright shoes, línea de mujer, es el forro, lo de dentro. Es rosa, dado por mi madre, ¿vale? Entonces nosotros donamos una parte o colaboramos de manera activa en acciones de la Asociación de Paraluchos contra el Cáncer e intentamos aportar nuestro granito de arena para la investigación contra el cáncer de mama. Es lo único que no cambio. Lo demás, lo que queráis. Menos del color del forro. Es un sector en auge importante, sin cargo dominante. Somos tan solo cuatro competidores en España de momento. Y es el momento perfecto para optar por la personalización como una oportunidad de negocio en las nuevas tecnologías, emprendimiento, etc. Y por mi parte, poco más. Muchísimas gracias. Gracias. Aplausos Bueno, ahora ha gustado escuchar a Beatriz Fiel, ingeniera y fundadora de la empresa Espacio de 3D. Buenos días. Yo soy Beatriz Fiel, como ya me ha presentado, soy ingeniera y fundadora de la empresa Espacio de 3D. Espacio de 3D, somos una empresa muy jovencita, llevamos solo dos años, no llegan los dos añitos. Y nos dedicamos al diseño de producto, pero siempre enfocado a la fabricación aditiva. O sea, fabricación por impresión 3D. Nos da igual la tipología de máquina que utilicemos, pero siempre enfocada a impresión 3D. Entonces, ¿cómo trabajamos nosotros? Nosotros los proyectos los trabajamos desde la fase de conceptualización, que es la fase más primaria del desarrollo de un producto, que es, tengo una idea, no sé cómo desarrollarla, pues, vienes a nosotros, estudiamos distintos, pues, el mercado, las necesidades que tienes y ofrecemos diferentes alternativas de desarrollo de un producto. Una vez que tenemos un concepto más o menos escogido que nos gusta, pasamos a la fase de digitalización 3D o modelado 3D, que trabajamos con diferentes software para poder trabajar diferentes tipologías de proyecto. Pueden ser proyectos más industriales o incluso proyectos más artísticos. Podemos trabajar una amplia gama de productos. Y, por último, lo enfocamos siempre a la fabricación aditiva. Entonces, ¿qué es lo que conseguimos con este proceso? Nosotros lo que llegamos a conseguir siempre son o bien piezas finales que se hayan podido fabricar por impresión 3D, o bien prototipos, que suele ser la mayoría. Trabajamos o bien prototipos digitales o bien prototipos físicos. Los prototipos digitales son lo comúnmente llamado render o imagen fotorrealista, que es, no tengo un producto todavía fabricado físico, pero quiero ver cómo va a quedar con un aspecto más o menos realista, cómo va a ser el acabado más o menos. Esos serían los prototipos digitales. Y luego los prototipos físicos, que es ya materializado, que esto sí que es lo que se consigue con las impresoras. Nuestros principales clientes no suele ser un público particular, hemos tenido alguno pero muy contadito. Nosotros nos solemos enfocar más a cliente-empresa. Entonces, ¿en base a qué desarrollamos nosotros nuestros productos? Siempre, siempre, interaccionando constantemente con nuestro cliente, lo que hacemos es detectar distintas necesidades. Pueden ser o bien necesidades formales o estéticas, necesidades funcionales o necesidades de visualización de marca. Ahora veremos un poquito qué tipo de necesidades pueden ser cada una de estas. Y estas necesidades es lo que nosotros denominamos personalización. Es lo que nosotros tenemos en cuenta a la hora de fabricar nuestros productos, a la hora de personalizarlos para estos clientes. Hoy en día, la gente más o menos lo que nos interesa es diferenciarnos, ser diferentes del resto, tener cosas que transmitan quienes somos nosotros. Y entonces, buscamos de la manera mejor posible personalizar. La impresión 3D es una máquina industrial muy versátil, es muy buena para poder personalizar, ya que con una única máquina podemos realizar infinidad, multitud de productos diferentes. No pasa lo mismo con otras máquinas más tradicionales, que bien tienes que estar cambiando, por ejemplo, en las fresadoras, cambiando las fresas o en los moldes de inyección tienes que estar cambiando los moldes. La máquina tal cual la tienes, puedes imprimir y fabricar distintas piezas. Ojo, que también nos han vendido, que las impresoras 3D son maravillosas y tienen muchísimos inconvenientes y obviamente no sirven para todo. Es algo que tenemos que tener en cuenta, que se tiene que seguir trabajando junto a fabricación tradicional. Son para cosas totalmente distintas. Entonces, ¿qué tipo de necesidades son las que podemos personalizar? Lo que hemos estado hablando. Bueno, hemos traído unas fotografías para hablar de alguna de estas. Vamos a empezar por las necesidades de personalización más comunes, las que más acostumbrados estamos por la sociedad, que es, oye, yo lo que quiero escoger es el color y, por ejemplo, poner el nombre. Eso es lo que estamos más acostumbrados cuando vamos a comprar algo personalizado. Creo que en esta mesa, pues ya solo él ha visto que unos zapatos no solo es escoger el color, sino que tienes un montón de cosas que personalizar. Bueno, pues algo así sería, por ejemplo, la última imagen, bueno, la última imagen de todas, en las que nuestros clientes, pues podían escoger o bien una forma, o bien los colores, o bien el tamaño. Y eran unos detallitos que se daban en un congreso. Esa es la personalización más básica que podemos conseguir y es una personalización visual. Igual que la cajita de al lado, la cajita de al lado también es una necesidad visual, una necesidad de potenciar una marca. Esta es una cajita de unos desarrolladores informáticos que tenían que tener en 50, no llegaban a 50 comercios locales de Zaragoza, que estamos en Zaragoza, y a ellos les interesaba que todos los clientes que iban a estos comercios, pues aparte de utilizar su cajita, pues oye, supiesen que la habían desarrollado ellos. Entonces ellos dijeron, va, yo quiero mi logo bien grande, que se vea bien. Eso es una necesidad también de visualización. Esa es la necesidad que nosotros nos primaba en la personalización de este producto. Pero luego podemos ir, o bueno, o el busto, que eso ya es, quiero tener, es un director de un centro, quiero tener el busto de este director que ya había fallecido, para que todo el mundo lo conozca. Y me interesa porque es un centro de creatividad, que no esté hecho por la forma tradicional, sino por la forma digital. Pero tenemos otro tipo de necesidades de personalización, como pueden ser funcionales. Las necesidades de personalización funcionales, igual no están tan claras, porque no estamos tan acostumbrados, pero, por ejemplo, sería la segunda fotografía que tenemos. Esa es una tirada de piezas, que podría decir, bueno, eso lo podemos hacer por mecanizado tradicional, pero a nosotros lo que se nos pidió es que los agujeritos que tenían, cada uno de esos agujeritos fuese de una dimensión diferente. Eso es la tecnología de impresión, por ejemplo, que el diámetro fuera de 10 milímetros, el otro que fuera de 10,1, otro de 11, otro de 9,8, pero cada una de ellas diferente. Esa era la personalización de esas piezas. Cada pieza era diferente. O, que no la he traído porque se me ocurrió esta mañana en el tren, otra pieza que nosotros hicimos de personalización funcional y formal, era una piececita de una máquina que se había estropeado, y se nos había quedado uno de los clics introducido dentro. Entonces, esa pieza ya no encajaba. En función a eso, es un repuesto, es un recambio, tuvimos que diseñar adaptado a esta piececita, para que pudiese encajar teniendo en cuenta que ese clip ya no lo podíamos sacar y que hacía de tope. Eso es también una personalización, porque no venden exactamente nunca esa pieza que tú necesitas, tienes que diseñarla de cero. Y para estos casos, por ejemplo, la impresión 3D es fantástica. Y, bueno, y luego por último también, en cuanto a visual, por ejemplo, la primera es la reconstrucción de la Torre de Belchite, que, bueno, Belchite, no sé, me imagino que todos lo sabréis, son todo ruinas, entonces querían hacer, bueno, al final también se imprimió una maquetita, ¿no?, pero lo que querían hacer eran diferentes diseños, diferentes modelos, para ver cómo hubiera sido antes de la destrucción y poder ellos también modificar en el 3D, pues, ciertas cosas según los estudios que ellos tenían, ¿no? Y sacían diferentes ejemplos y diferentes muestras. O la de abajo, que son unas moneditas, de la Guardia Civil de hace muchos años, que tenían, eran dos muy pareciditas, pero tenían unos dibujos que cambiaban entre sí, ¿no? Entonces, una de ellas se había perdido. Esto es una necesidad también formal, ¿vale? Una de ellas se había perdido y querían hacer otra igual, pero con los cambios. Entonces, no podías coger la moneda que mantenían y hacer un molde, porque esos cambios no estarían. Para eso utilizamos nosotros la impresión 3D, ¿vale? Para el diseño 3D, para hacer los cambios en la moneda, se modeló de cero, desde cero, y luego se imprimió y ya con ella se fabricó en oro. A esto es a lo que voy. Muchas veces estamos acostumbrados a personalizaciones en cuanto a niveles estéticos, pero la personalización, y aquí es donde más ayuda la impresión 3D, que es mi campo, también va a niveles, pues como os decía, funcionales, en tema de dimensiones, en tema de tolerancias, o formales, en tema de no existe esta pieza que yo necesito, en concreto quiero esta, o ya no la fabrican, o me la he inventado yo, y necesito fabricarla porque necesito cambiar algo, necesito ponerlo a la venta, o necesito a lo mejor testear el mercado antes de hacer una producción masiva. Y bueno, en principio esto es todo, más o menos de tiempo vamos bien, y os animo a que si tenéis alguna duda de impresión 3D o de diseño, pues bueno, podéis hablar conmigo en cualquier momento. Un placer. Bueno, pues ahora vamos a escuchar a Carlos Gracia, que también nos va a explicar otra interesante experiencia, él es responsable de marketing en la empresa Antior. A ver, ahí ya está más. Buenas, no sé si tardes ya, muchas gracias por estar aquí a estas horas, y con el hambre que ya se va haciendo, y también gracias a la organización por invitar a Argeor, además en un tema que es bastante ya, que nos suena muy moderno, en una empresa que tiene más de 60 años, es una empresa familiar, y voy a empezar presentando pues al fundador, que resulta ser mi abuelo, y que además se llamaba como el patrón de la joyería, que era San Eloy, pues bueno, él se llama Eloy, que se llamaba, y bueno, él funda una empresa de joyería que estaba más dedicada a temas de religiosidad, y después fue evolucionando, era un taller artesanal, un taller de plateros, que se llamaba, y fue evolucionando también hacia una joyería más fina, joyería en oro, para eventos sociales, que luego vais a ver cómo son las bodas, los bautizos, en fin, joyas clásicas, que no son lo que uno piensa cuando, por ejemplo, se acuerda de Tous, esto es otra cosa, pero lo cierto es que consiguió algo que es muy importante en el sector de la joyería, aunque no sea conocido como Tous. Consiguió mezclar un taller de platería artesanal con una industrialización que resultaba, pues voy a decir, audaz en aquella época, de manera que alcanzó a tener una plantilla pues enorme en la especialidad de oro y plata que estoy diciendo, de joyería clásica, hasta llegar en los momentos de mayor apogeo ya en la segunda generación, con mis tíos y mis padres en la empresa, pues llegando a una plantilla de 130 personas, que para este sector es muchísimo. Baste decir que la siguiente empresa que hace anillos de boda pues tiene menos de la mitad en plantilla que Argeor. Entonces, esa mezcla de artesanía con procesos industriales fue seguramente la mayor clave en el éxito que tuvo. Voy a enseñar simplemente unas fotografías de cómo era la empresa en la época del blanco y negro. Quizás ahí se ve un poco esa producción más en línea, que no lo que sería una personalización por encargo de una pieza una a una. Voy a pasar rápido porque no me quiero extender y la hora que es ya hemos dicho. Bueno, pues eso, lo que ocurre en estos casos de un local pequeño pues se va creciendo y se va desarrollando una empresa pues mucho más ambiciosa hasta tener un edificio que está en Zaragoza pues de 4.500 metros cuadrados que también es enorme para lo que es el sector y que nos permite pues estar activos y contar con mucho espacio, mucha luz porque lo hizo en altura, como veis ahí, que se inspiró en un hotel. Son ideas de la época pues que con mucha pasión pues no todo estaba pensado, ¿vale? O sea, es más al capricho y de hecho, bueno, el propio nombre de la empresa es caprichoso. En las escrituras ya el notario pone y se funda la empresa con el caprichoso nombre de Argeor y lo pone ahí con la firma grande del notario a medio folio ahí entera. Bueno, el tema es que Argeor significa argentum y or, oro. Argentum del latín. Y, bueno, pues hoy en día seguimos allí y estamos fabricando pues miles de piezas de joyería pero ya se ha dicho en la introducción destacan los anillos de boda. En el momento de mayor apogeo se han fabricado más de dos mil alianzas de boda al día. No hay tantas bodas para eso. La verdad es que mucha gente pierde los anillos y creemos que hay, pues, pero bueno, lo cierto es que luego llega la crisis y por eso también hay una plantilla mucho más recortada. Pero la verdad es que nos hemos estabilizado en una cantidad de personas en la empresa que sigue siendo altísima en el sector y que además nos parece lo más importante de toda la empresa y el hecho de que estemos fabricando en España. Ya lo he dicho, alianzas de boda es el elemento principal de la empresa, es estratégico y de hecho luego se van a ver cosas que ya habéis visto hace minutos que fabricamos pero no son tan estratégicas para nosotros como las alianzas o los anillos de compromiso. Esto es más reciente y es que todo lo que se rodea el mundo de las bodas es para nosotros ahora más estratégico. No tanto focalizarnos en el producto como en el momento. El momento de la boda, pues, aunque haya habido crisis, no ha bajado. Es muy importante para cualquier persona. Bueno, también es cierto que sí que ha bajado el número de bodas en España y por demografía pues también vamos hacia abajo pero eso se compensa con algo que no estaba en la hoja de ruta cuando se funda la empresa por parte de mi abuelo. Es el modelo de negocio que es lo que creo que más puedo aportar hoy aquí. Hablando de personalización o hablando de un enfoque de modernización de una empresa que estaba anclada en los procesos más antiguos que habéis visto en blanco y negro. Bueno, otras joyas que fabricamos y que ya está, por ejemplo, de las medallas religiosas ya es una especialidad pues, más heredada de esa época en la que se desarrolla la empresa en inicios pero que, aunque en España va para abajo también, pues, ya estamos exportando a muchos países de cuando el imperio español, pues, lo cierto es que ahora ha revertido en nosotros en poder continuar una especialidad nuestra como era la acuñación de medallas pues, en mercados como México donde hemos abierto una filial hace tres años o arras matrimoniales que es algo que también se nos demanda en México, por ejemplo, y que ha sido una rata sorpresa para nosotros porque se ve en esto una continuidad de algo que resulta ser muy bonito con mucho significado y que hacemos muy bien además y que no solo es algo religioso sino que se está viendo que también se adopta como una tradición. Se ha visto alguna moneda que tengo yo luego preguntas para Beatriz y, bueno, pues, a nivel de personalización voy a centrarme más en lo que son los anillos de boda por lo estratégico del negocio hoy en día para lo que es Argior pero siempre en Argior se ha hecho personalización para instituciones o para empresas y se ha hecho en forma de lo que veis ahí o de otro tipo de llaveros, por ejemplo, que no aparecen ahí. Bueno, creo que esa medalla es la del Vasco del Año o no lo sé. Cada año se fabrica para ese premiado o pines, bueno, medallas y todo esto es personalización que se hace para esas instituciones y lo hemos dividido, o sea, lo hemos llevado a una división aparte que se llama Argior Memorial. Bueno, ahí en la página web ya podríais ver en qué consiste pero lo voy a pasar para ir al tema con más meollo, yo creo. ¿Dónde distribuye Argior? Bueno, distribuye en más países de los que ya tengo pintados en ese mapa pero también es cierto que cuando pintas un país tan grande como Canadá pues parece que estamos en todas las tiendas de Canadá y no es ni mucho menos el caso ya nos gustaría pero bueno, el mapa tenía que pintarlo entero pues así lo hago y tampoco todos los mapas perdón, todos los países que están ahí pintados significa que estén comprando Argior con marca. Nosotros como fabricantes pues fabricamos en serie pues para otras marcas. Es lo que decía antes el modelo de negocio. cuando se funda la empresa y se desarrolla el modelo de negocio se enfoca a mayoristas y bueno, pues los pedidos eran de cientos de anillos. Claro, ahí hay unas economías de escala que permitían pues vivir razonablemente bien. No era una situación digamos de beneficios estratosféricos pero funcionaba y crecía de hecho la empresa poco a poco. pero hoy en día se tiene uno que adaptar al mercado. Las bodas ya he dicho que van para abajo. Tienes que pensar cómo sobrevivir y tener futuro y hay que cambiar radicalmente porque el catálogo de Argior aunque muy extenso iba perdiendo calidad de digamos de modelos de diseño o de metal incluso porque una joya es muy importante obviamente pues la carga que tenga de metal precioso es determinante en el precio pero con la crisis y con un catálogo que venía impuesto por mayoristas al final estás haciendo un catálogo para ellos no para ti. Como estamos en una jornada que se habla mucho de tecnología pues creo y ya digo que tengo que estudiar más cómo fue el caso creo que un ejemplo de lo que estamos haciendo es Asus que os sonará por los ordenadores Asus hacía placas de ordenador para otras marcas y lo hacía con mucha calidad hasta que se dio cuenta de que tenía que sacar adelante su propia marca bueno pues eso se hace en la segunda generación familiar digamos con mis tíos y mis padres con un primer paso muy curioso que es simplemente poner a Argior dentro del anillo es decir aunque yo le venda otra marca Argior ya está sellado el anillo en la parte interior con el nombre de manera que bueno pues os cuento que un tercio de las bodas en España son con anillos de Argior y mucha gente igual ni lo sabe y es fácil con mirar en el interior pues se puede ver que ponen pequeñito Argior entonces ese modelo de negocio ya se está bueno extinguiendo casi aunque hay que seguir viviendo de algunos clientes de volumen por supuesto pero el enfoque como decía ha cambiado y el modelo de negocio ha pasado a ser una distribución a las joyerías y una comunicación al cliente final al consumidor al que va a llevar las joyas y ahí sí que está la verdadera carga de personalización de lo que estamos haciendo porque el catálogo ya empieza a ser lo que nosotros queríamos que fuera no lo que querían nuestros almacenistas sino lo que Argior tiene en mente como un sueño una visión de lo que tenía que ser y hemos empezado a hacer marketing también obviamente había que darse a conocer y eso se hace desarrollando departamentos que antes no se podían ni imaginar por ejemplo la página web está creada dentro de la empresa o sea es un departamento de desarrollo web y es bueno se dice ahora in-house que llaman es gente de la plantilla que desarrolla la página web este mapa que veis aquí y sigo hablando de distribución ya pertenece a la tienda perdón no tienda online a la página web de Argior pero sí que iba a hablar de tiendas online ya vendemos a joyerías y no almacenistas pero no vendemos directamente al consumidor entonces la página web lo que hace es intentar facilitar la vida al consumidor y que vea donde se distribuyen las joyas de Argior este mapa es reciente pero hace solo un mes tenía muchísimos más puntos de venta ¿por qué? pues porque esos almacenistas de los que hablaba vendían a dos mil joyerías dos mil y pico joyerías bueno ni lo sabemos había creo que entre diez y quince mil joyerías antes de la crisis en España pues Argior pues ya digo si estábamos un tercio de las bodas os podéis imaginar en cuantas joyerías estábamos pero no controlas con eso no controlas ni tu mensaje no controlas nada entonces con las joyerías ya empezamos a tener un trato mucho más cercano les damos un mensaje mucho más directo no como ciertos clientes antiguos que llegaban a decir que fabricaban ellos los anillos entonces ahora ya nosotros a las joyerías les hacemos una comunicación directa y a través de nuestra página web y de nuestras redes sociales les aportamos clientes que ya conocen Argior gracias a ese posicionamiento online y que vayan preguntando por la marca a las tiendas y puedo decir que está funcionando de manera que aunque el número de alianzas que fabricamos hoy en día es mucho más bajo que el anterior pues compensa porque además por supuesto el factor precio que se ha mencionado antes ya no cuenta para nada para nosotros lo que aportamos es otra cosa y entonces pues conseguimos esa estabilidad ¿vale? gracias pues nada enseguida en negro los puntos de venta de ciertas joyerías que hemos seleccionado para nuestra colección especial esa colección especial se llama Argior 1954 y es en homenaje al año de fundación de la empresa y ya incluye unos diseños pensados 100% para Argior y que tienen una carga de diseño mayor y un catálogo que se amplía a 1600 y pico combinaciones de alianzas que los que se van a casar los novios pueden personalizarse en un configurador Argior no tenía configurador y otras marcas que había en España sí que tenían configurador pero la parte de personalización más importante que veo yo que ha conseguido desmarcarnos de esos antiguos configuradores de otras marcas ha sido que cuando las joyerías nos pedían un configurador les decíamos que no que ya llegaría pero que si ya hay otros que hacen configuradores nosotros vamos a hacer algo distinto y no queríamos que nos hicieran el catálogo digamos otro sino que iba a ser una cosa que tenía que ser idea nuestra y no de otros y una vez que hicimos esa colección hubo una casualidad bueno ahora estoy mezclando ya por las prisas perdonad si pierdo un poco el hilo encontramos una empresa que se ha mencionado antes en Madrid que se llama Next Limit que justo cuando nosotros estábamos desarrollando esa nueva colección pues se cruzó nuestra camino habían ganado un Oscar técnico como se ha dicho antes por El Señor de los Anillos y otras películas como Lo Imposible por ejemplo y se nos abrió ahí una ventana para la personalización en web porque ahí sí que vimos que podíamos superar a otros configuradores que había previos y conseguir un configurador distinto porque para hacer lo mismo que han hecho otros pero si Argeor somos lo más no necesitamos imitar a otros con lo cual hemos hecho con Next Limit un configurador que la diferencia es un minuto de vídeo no sé si se da para el minuto pues es que está resumido en un minuto ¿se puede poder por favor? no 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 haciendo clic en la diapositiva ya salía este no 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 Es un configurador 3D. Gracias a esa tecnología se ha podido hacer que la gente pueda jugar con el anillo y dejarse una vista de cómo quiere tener su colección de favoritos, digamos, para poder ir luego a las tiendas que habéis visto en esos pinchos en negro a pedir esa referencia de anillo, ya que no vendemos directamente en la web. Y bueno, pues esa personalización, y con esto voy a terminar, o sea, el configurador puede estar muy bien, pero al igual que otros configuradores que habíamos visto en la competencia, se nos quedaba algo frío y lo bueno que hemos hecho es que nosotros estamos intentando crear una experiencia de compra que es on y offline. Cuando tú vas a una joyería que está elegida porque son profesionales reconocidos en cada ciudad y te presentan un cajón de madera alacada con bandejas configuradoras también de esos anillos y entonces has visto Argeor, porque lo has visto fácilmente en internet, te lo has cruzado en las redes sociales o te lo has cruzado en Google y entonces vas con una cierta idea, te has podido incluso imprimir ese anillo que hemos visto ahí y vas a un joyero profesional que te va a asesorar y va a tomar su tiempo para que veas qué anillo es el que quiere la pareja, que no tiene por qué ser igual, por cierto, el de la novia que el del novio y lo que consigues es personalizar esa experiencia y como tenemos esa cercanía con las redes sociales pueden hablar con la marca directamente, es decir, que estas joyerías son socios de la marca, ya no son solo clientes que ordenan y mandan, sino que intentamos ir más de la mano para que esa cercanía con el cliente sea la clave de la personalización y no tanto un tema de tecnología, sobre todo en joyería entenderéis que la carga emocional es importantísima y se une al valor del metal en sí mismo, o sea que eso a pesar del desarrollo tecnológico hay que mantenerlo y la suerte es que tenemos identificada esa estrategia y creemos que por muchos años. Muchas gracias y disculpad que me alargue. Es el turno de Adrián Larripa, que como hemos dicho es fundador de Bifde y de Paco de Sins Collaborative. ¿Se me oye bien? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. Bueno, que pasa del personalizador, eh, Carlos, precioso, y el vídeo me ha encantado, enhorabuena. Bueno, yo sabía que tenía las orejas inusualmente pequeñas, pero lo que no sabía es que tenía la cabeza tan ancha. Madre mía, ¿cómo aprieta esta cosa, eh? Joder. Si desfallezco en algún momento es que no me llega la sangre al cerebro o algo, porque no se nos vaya a preocupar el técnico por ahí. De todas formas, luego tengo un viaje a Barcelona y tengo unos cascos de estos así anchos, ver en qué posición de anchura lo tengo exactamente, porque a ver si voy a estar yendo por la vida con un cabezón y yo sin darme cuenta. Bueno, pues precisamente, este es uno de los problemas de los productos que están mal diseñados, que nos frustran a nosotros sin tener a nosotros el problema, eh. Y estaba viendo a mis compañeros Carlos y Richard que realmente se puede ajustar, ¿no? Aquí detrás tiene para ajustarse, claro, yo no lo sabía, eh, y yo frustrándome con la anchura de mi cabeza. Bueno, pues este es uno de los pequeños problemas que tiene el mundo del diseño del producto y de cómo el diseño puede contribuir realmente a la felicidad de las personas. Esto no lo he pensado hacer, pero me ha dicho que tenemos diez minutos en vez de ocho que tenía en mente, así que voy a seguir ridiculizándome un poco. Os voy a pedir que no me miréis el calcetín. El calcetín, que no lo miréis. Tampoco podéis verlo, ¿no? Yo creo. Casi. Vale, bueno, os lo voy a enseñar. Esto es una imagen penosa mía, eh. Creo que estamos grabando incluso. Está roto, eh. Se me ha roto el calcetín hoy por la mañana. De hecho, estaba... Lo grave es que se me ha roto en casa y no me lo he cambiado. Estaba poniéndome los calcetines en casa, ya tenía unos zapatos puestos, esto no, unos zapatos bajos, entonces me he puesto el calcetín y se me ha roto. Y entonces ahí he dicho, bueno, ¿cuál es la solución? Se me ha roto el calcetín. ¿Qué hago? Y entonces he parado a pensar, ¿cuál es el problema que hay que se te rompa el calcetín, no? Si cumple perfectamente su función de calcetinar. Entonces he pensado que lo vea la gente, ¿no? Y a la tarde tienes una charla y la gente va a ver que tienes un calcetín roto. Entonces, bueno, hay una técnica de design thinking, que son los cinco porqués, y que busca llegar a la raíz del problema, ¿no? Entonces si siguiera pensando, ya, bueno, se lo va a ver la gente, que tienes un calcetín roto, ¿y por qué? ¿Qué más da, no? Que igual es el problema de eso, bueno, pues que va a impactar en tu reputación. Y si siguiera preguntando los porqués, bueno, seguramente llegaría que no soy lo suficientemente famoso para poder llevar calcetines rotos y que no impactara en mi reputación. Pero en ese momento, la solución, como he llegado solo al primer porqué, de que el problema es que lo vea la gente que tiene la charla hoy, bueno, pues he optado por ponerme botas altas y solucionar el problema en vez de cambiarme el calcetín, ¿vale? Y me he ido muy contento por la capacidad de pensamiento lateral. Biddy, esta es la compañía que empezamos hace cuatro años. Utilizamos la creatividad y el creative thinking for opportunity mapping, es decir, encontrar oportunidades y problem solving, resolución de problemas. ¿De acuerdo? Somos una empresa que tenemos 155 años de antigüedad, entre todos, ¿vale? Tenemos una media edad de 25 años aproximadamente en el estudio. Y empezamos hace cuatro años. Voy rápidamente por algunos de los proyectos que hemos desarrollado. Y lo que voy a tratar de transmitir es el tema de la personalización no como resultado, sino también como el proceso de creación de soluciones. Este es un proyecto que hicimos para el área de la salud, ¿vale? Es un elemento para luchar contra el estrés que tiene asociado un servicio, una aplicación digital. De nuevo, otro producto del ámbito de la salud. Sustituye al conocido Holter, que es este elemento que te ponen con todo cables atados al cuerpo, electrodos, en caso de que tengas algún susto con el corazón y no sepan qué pasa. Y los médicos no sepan qué pasa, entonces te monitorizan durante 24-48 horas para controlarte. Sector, otro caso, digamos, distinto del de la salud. Esto es para peluquerías profesionales, un producto donde hubo bastante disrupción tecnológica en el diseño. Sector de renovables, luminaria LED para iluminación de aerogeneradores. Una aplicación para una empresa, una startup navarra, que es Belites, para conseguir poner a la gente en forma, ¿vale? Diseño digital, como veis, y diseño de servicios. Black Binder, este es un producto que complementa a una aplicación cuyo objetivo es sustituir las partituras físicas de los músicos. Entonces, habían diseñado una aplicación muy potente para resolver este problema de por qué los músicos tienen que tener un ayudante que les pase las partituras, porque tienen que estar siempre con un montón de partituras y un atril y las notas en papel que se les pierden, etc. Entonces, habían hecho una aplicación y resulta que querían desarrollar el producto asociado. Entonces, era una especie de atril de este tipo con distintas soluciones para fijar la tablet y un pedal inalámbrico que se incrustaba por detrás, de tal forma que tú controlabas el tempo de la partitura y tenías las manos libres para el instrumento. El año pasado desarrollamos y diseñamos la SmartPAM, que es un elemento instalado en las playas y parques de Dubái, que es un punto Wi-Fi para que la gente pueda conectarse a Internet de forma gratuita, y unas pantallas para visualizar anuncios de distintas empresas, etc. Un poco relacionado con el tema de SmartCities, donde Dubái quiere posicionarse como pionero. Diseño puramente industrial, centrado en el objeto de una bancada de aeropuertos para uno de los líderes mundiales de este sector, que están en Vitoria. Y este, en concreto, es un accesorio para una empresa que fabrica accesorios en el sector de automoción. Entonces, son algunos ejemplos de los cuales, en distintos casos, en algunos venía el cliente prácticamente con la solución aterrizar y nos decía, quiero desarrollar esto, y en otros casos hemos tenido que conducir un proceso de investigación, detección de oportunidades, aterrizarlas en un producto o en un servicio, darle forma al modelo de negocio y ayudarles a la implantación real de eso, para que genere innovación. Entonces, el discurso, un poco el razonamiento que hay detrás y que quería compartir hoy con vosotros es que, tradicionalmente, la forma en que teníamos de... a ver si funciona el láser este... nada, no llega hasta ahí. La forma en que teníamos de enfrentarnos a los problemas era, o de desarrollar soluciones, era, tenemos un problema, bueno, pues vamos a buscar la solución, ¿no? Y era un proceso lineal donde, principalmente, nos basábamos en la tecnología, un proceso muy ingenieril, ¿vale? Y, como veis, al final hay un iconito del usuario. Es decir, nosotros teníamos un problema, desarrollábamos una solución basándonos en la tecnología y le dábamos al usuario lo que creíamos que tenía que... que iba a ser adecuado para él. Poco a poco esa metodología ha ido cambiando. Los que nos dedicamos al desarrollo de productos y de servicios, pues, nace el diseño industrial y cuando ya esa primera opción lineal no era suficiente y había que diferenciarse del resto de los productos en el mercado, el diseño industrial, pues, aportó ese factor creativo, ¿no? Que estamos hablando hoy de industrias creativas y digitales, bueno, pues, esa creatividad, que ya veis que no es un proceso lineal, que complementaba la tecnología para crear cosas distintas, que ya no estaban. E, incluso, el diseño industrial, más tradicional, lo que hacía ya ese usuario que está al final, pues, empezaba a incluirlo en las fases últimas para testarlo, ¿no? Se lo enseñaba, recogía feedback, etc. Bueno, ¿cuál es la realidad del diseño hoy en día y el diseño que trabajamos nosotros? Bueno, pues, está más ligado con ese proceso que veis ahí, mucho más confuso, mucho más anárquico. Y donde hemos añadido un último pilar, que es el de la personalización, o sea, una tercera palabra, que es la personalización. Y ya veis que el icono de la persona está en todas las fases. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues, que la personalización para nosotros no es simplemente un recurso más al final del proceso y un elemento más de marketing, sino que es un elemento esencial para poder desarrollar procesos de innovación. Entonces, cuando hablamos de esta primera parte, es la fase de Design Research y lo que ha empezado a hacer el diseño, que es una de las industrias creativas, es meter al consumidor dentro del proceso. De forma que en la Design Research, la primera parte del proceso, estamos hablando de Human-Centered Design, estamos hablando de Procesos de Design Thinking, estamos hablando de Participatory Design, es crear soluciones con las personas basándonos en ellas. Entonces, esa sería la primera parte. Después, la parte de ideación es involucrar a todos los agentes de la cadena de valor para crear soluciones con ellos. Estamos cada vez en contextos empresariales, culturales, sociales más complejos, que implican y obligan a que las soluciones se creen en colaboración con las distintas partes de la cadena de valor. Entonces, por eso son tan esenciales estas metodologías de diseño en las que se crean soluciones. Durante el desarrollo tenemos la parte de... Y esta sería la equivalente a la segunda de las tres líneas que hemos visto. Durante el desarrollo se involucra al usuario, obviamente, también. Y aquí aparecen las tecnologías de prototipado 3D. Es decir, cuando yo he encontrado todo y estoy configurando el producto, pues lo prototipo lo antes posible y se lo enseño al usuario lo antes posible para recoger su feedback. Y no es solo prototipado 3D, de lo físico hay prototipado digital. Es decir, nosotros en nuestra consultoría no sabemos programar aplicaciones, pero sí que hay herramientas para simular que eso está programado. O sea, se pueden prototipar los servicios también, como veremos después. Y el resultado de todo ese proceso de innovación nos lleva a soluciones personalizadas, o por lo menos soluciones centradas en las personas. Human-Centered Design o Design-Driven Innovation. Entonces, esa es un poco la reflexión que quería compartir con vosotros. Y quiero hacer otro, es un relativo a Big D. Paco Design Collaborative es la empresa que montamos en Milán hace 5 años. Es una organización sin ánimo de lucro, que luego tiene su parte, digamos, de sociedad limitada italiana, porque las organizaciones sin ánimo de lucro en Italia, todos los recursos que entran se tienen que quedar en la organización. Entonces, si quieres trabajar y vivir de ello, pues no puedes. Entonces, creamos esta parte para poder gestionarnos. ¿Qué hacemos desde Paco Design Collaborative? Bueno, pues creemos en el potencial de la creatividad y del diseño para la transformación social. ¿Qué tiene que ver el diseño y la innovación social? Hemos visto, hemos hablado de que son procesos co-creativos y donde se prototipan, para testarlo antes posible. Bueno, pues eso es un método de innovación social, bottom-up, que se dice. Es decir, tú coges a la ciudadanía y con las distintas partes de la misma trabajas de forma colaborativa para co-crear la solución con ellos y encima testarla lo antes posible, ¿vale? Que es un proceso que habitualmente no se ha hecho de esta forma. Entonces, hemos creado, entre los proyectos que estamos llevando, hemos creado la de Design School for Children, donde lo que hacemos es todas las metodologías de Design Thinking que se están aplicando a nivel empresarial, las hemos transformado, les hemos dado la vuelta para que sean comprensibles en el nivel educativo de los niños y está teniendo bastante éxito ahí en Italia. Y, paralelamente, estamos participando en un proyecto europeo que se llama Party, con distintas universidades en Sudáfrica y en Navibia, donde el objetivo es co-crear con una de las tribus, en concreto la más antigua de África, que son los bosquimanos, es una tribu totalmente marginalizada, co-crear con ellos nuevos servicios que les permitan integrarse mejor en la sociedad. Entonces, ahí nuestro rol, como Paco de Design Collaborative, es hasta la parte académica, que son todas las universidades, y la nuestra es la de ser el punto de conexión entre estas tribus, entre estas personas que tienen unas necesidades, las ONGs y otras entidades, ¿vale?, que se pongan de acuerdo, entonces trabajamos en talleres, en workshops creativos para encontrar estas nuevas oportunidades. Es un proyecto de cuatro años y actualmente estamos en el segundo. ¿Puedo hablar con el segundo? ¿Puedo hablar con el segundo? Es una estructura que llevaba prácticamente la misma trayectoria que nosotros y su particularidad es que entienden su disciplina de una forma muy similar a la nuestra. Entonces, desde el principio introducen al usuario y al cliente, que en muchos casos es el mismo y en otros no, durante sus procesos de trabajo. Aquí veis algunas imágenes de una sesión creativa bastante distendida. Y en este proceso de co-creación también con el usuario, parecido al que hemos visto en el diseño, utilizan tecnologías, pues como la tecnología láser o el prototipado 3D para que el usuario también customice sus soluciones durante el proceso, ¿de acuerdo? Entonces, estamos pasando de ser consultorías externas que damos las soluciones directamente y te las ponemos encima de la mesa a ser procesos participativos donde involucramos a las distintas partes. Desde luego, tecnologías de visualización e infografías. Y quería compartir con vosotros también el próximo reto que tenemos. Ya aterrizamos hace unos cuantos años del extranjero y empezamos con el reto de crear nuestras propias empresas. Bueno, pues el próximo reto que tenemos en el próximo año es La Nube y es un proyecto que estamos iniciando actualmente, le estamos dando forma. El objetivo es crear un espacio bastante céntrico en Pamplona que sea un referente de las industrias creativas donde queremos poner a empresas pioneras en los distintos ámbitos de estas industrias para fomentar el valor de lo creativo en Navarra de una forma todavía más potente de lo que estamos intentando hacer actualmente. y todas estas empresas no solo tienen el compromiso obviamente de desarrollar sus propios proyectos para poder mantenerse, sino de dar parte a la sociedad a través de formación que realce el valor de lo creativo en Navarra. Y como salía en una de las ponencias de la mesa anterior, seguiremos, como ha dicho, siendo ignorantes y atrevidos para tratar de sacar este proyecto adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. No habéis visto nada, ¿vale? Ni la caída. Esto es lo que pasa. Bueno, yo soy Mónica Álvarez, ahora vivo en Marruecos. He llegado y se nota que estoy cansada que he llegado esta noche. Tampoco tengo calcetines porque allí estamos en la piscina, o sea que no es por dar envidia. Y ahora os voy a explicar un poquito del proyecto. No tenemos mucho tiempo, tenemos mucha hambre, creo. Y os voy a explicar, podría pasarme horas, pero vamos a ir al grano para avanzar. ¿Qué es este proyecto? Pues es una plataforma online que se me dispara todo. ¿Cómo lo puedo parar? Porque se ha puesto todo automático. Muy rápida voy. En esta. ¿No? Yo cuando la... Bueno, da igual, pues os explico sin... Da igual, así. Esto es la vida del expatriado, ¿no? Pues os cuento. Bueno, la idea de SOS Expat surgió cuando me puse hace un par de años a estudiar un máster en comunicación online. Yo llevaba expatriada y dando vueltas por el mundo. Desde hace, pues va a ser ahora 20 años que salí por primera vez. Después volví a España, volví a salir, una serie de cosas, hasta que me casé con un diplomático y ahí fue una salida un poco diferente porque ya salí como acompañante. En esas travesías como acompañante he sufrido un montón de cosas, he vivido cosas preciosas también. Yo siempre he querido trabajar porque había crecido en una sociedad como es la española en la que me había formado y había estado haciendo siempre, bueno, mi carrera. De repente me encuentro en Turquía que no hablo el idioma, que no tengo ningún tipo de persona conocida, no puedo trabajar legalmente y entonces ahí, bueno, me subo por las paredes, tengo tres niños y aprendo turco y voy aprovechando el tiempo como puedo. Sigo, bueno, hablo con mujeres, que siempre se repite este patrón. Somos todas mujeres, casi siempre que acompañamos, ahora ha cambiado un poquito en los últimos tiempos, que tenemos profesiones y que en muchos casos no se habla los idiomas del país o de otros países donde las estructuras son mucho más sólidas que en nuestro caso los españoles o los hispanohablantes. A lo largo del tiempo, bueno, me voy reformando, voy estudiando másters, voy haciendo lo que puedo, hasta que eso, con el último, yo solo quería solucionar un problema que veía en todas las mujeres alrededor mío, en diferentes países, grandes comunidades y era esa soledad, una soledad enorme que había un montón de problemas que los causa, familias infelices, mujeres frustradas, maridos también infelices y niños, pues evidentemente también. Estos son cosas tabús que no se suelen contar porque la vida del expatriado se supone que es todo maravilloso, somos todos ideales y las familias siempre sonreímos. Lo que no se suele contar es que igual un día si te encuentras cuando llegas a un país un burro delante de ti en la carretera, dices, fíjate que gracioso, pero cuando te lo encuentras todos los santos días y tienes que ir detrás del burrito, pues ya eso deja de ser gracioso y eso genera un poco de rabia, de frustración, de sensaciones negativas y bueno, todo esto se va acumulando. Entonces, la única manera que tenemos de solventar esto a veces es hablarlo, es desahogarte con otra persona que sepa lo que estás viviendo. No tienes a la familia, no tienes a los amigos, todo el entorno cambia cuando tú llegas a un país nuevo te ponen allí y si tienes suerte te acompaña alguna embajada, te acompaña alguien que conozcas de la empresa, pero en la mayoría de los casos llegas allí y eres un marciano. No sabes ni por dónde, si vas a la derecha, si vas a la izquierda ni nada, no hablas el idioma y estás perdidísimo. Yo lo que he creado es una plataforma online para mujeres acompañantes, para familias en general, pero sobre todo enfocada a las mujeres que somos las que vamos detrás y así ellas se pueden contactar ya antes. Esto se ha hecho a través de un grupo Facebook, o sea que yo, la personalización ha venido por la necesidad tan específica de un colectivo bien grande que está por todo el mundo y se ha hecho solo en español. Empecé con ideas de más idiomas y demás, pero al final me he centrado en el español que es la lengua materna y que todos los latinoamericanos tienen también un problema a veces con los idiomas como nosotros. No todo el mundo, pero bueno, es un escollo que todavía nos queda por solventar. Entonces, a partir de ahí, bueno, creé un grupo Facebook que ahora somos 2.500 mujeres en las que, bueno, hay por todo el mundo. Se está creando un movimiento solidario increíble que están trabajando y se me están poniendo de voluntarias mujeres psicólogas que son expatriadas y se han ido especializando o que quieren trabajar y hacen consultas gratuitas incluso. Hacemos cafés taller online, hacemos talleres también solamente de, bueno, más instructivos porque otro de los puntos que tenemos es que nos desfasamos. Yo eso, vengo de pelear con ese burro en la carretera y aquí me hablan de una lentilla para ligar, entonces yo alucino y entonces nos pasa eso, nos dedicamos a los niños, te dedicas a eso, te vas dejando, dejando, en la sociedad, fuera, cuando sales, nadie te habla de otra cosa porque estás solo preocupada de si hay medicamentos, hablo de países sobre todo complicados donde no siempre hay ventolín, no siempre las cosas básicas no existen, entonces a veces la lucha por conseguir pan, yo estuve haciendo pan, magdalenas, aprendí a cocinar en Azerbaiyán porque no había nada, entonces tenía que hacer recepciones y con patata, zanahoria y cebolla con eso hacía recepciones y pues cocina creativa porque otra cosa, entonces todo este tipo de cosas que suenan muy divertidas, todos los días esa desesperación de ir al mercado y decir y ahora tengo que luchar con esto, negociar el precio otra vez con botas de goma, el glamour ese de las embajadas, no existe, eso está ya, eso no existe en absoluto y lo que tenemos es mucho trabajo duro, mucha, mucha soledad y una familia que tirar a la que tenemos que meter en un nuevo país que se ajusten a nuevas culturas, eso requiere mucho esfuerzo emocional y ahora con estos grupos los estamos encontrando la manera de apoyarlo, lo apoyamos en el aspecto psicológico con psicólogas y otro punto fundamental es en el aspecto profesional porque la mayoría estamos formadas, queremos trabajar, a veces en los países donde estamos no nos dejan porque el permiso de trabajo no es algo que sea para las mujeres de los que están allí y eso, nos vamos quedando muy atrás, la autoestima sufre, sufre todo, todo el yo y ahora hacemos cursos online un poco más técnicos, en septiembre empezaremos también con coaching profesional, con una coach que se dedica a recursos humanos para reorientar la carrera, no tanto reinventarse sino reorientación porque yo creo que la base está ahí, no siempre se puede montar de la nada un negocio porque no tenemos ni permisos de trabajo, no te quedas en los países, entonces utilizamos las nuevas tecnologías, sobre todo es mucho formación en redes sociales y cómo utilizarlas para tu propio negocio, para darte a conocer por el mundo y para utilizar todos esos recursos que existen y aunque te muevas tú te llevas tu carrera en la maleta, entonces es un poquito eso la idea, no sé cuánto ha durado porque, bueno, yo si queréis hablo mucho más, así que, bueno, yo va por ahí la personalización, en el producto es digital, está personalizado porque lo hacemos en diferentes grados, hemos creado una membresía que es lo que a mí como empresa me dará el beneficio de base para sobrevivir y luego tenemos un montón de mini productos, digamos, digitales la mayoría que son desde el PDF para el taller donde pueden seguir la parte profesional o si se hace investigación de lo que se esté hablando pues pueden anotar con preguntas específicas para que si no lo pueden acabar en ese momento sigan después investigando haciendo el proceso que necesiten. Y bueno, hay muchas ideas y eso ya son pues como siete personas colaborando en diferentes partes del mundo entonces todo esto bueno, la tecnología está ahí yo no vendo súper cosas que ya me gustaría a mí tener la opción de fabricar eso y tener una plantilla y dar empleo en muchos de los países donde estamos pero bueno, nos adaptamos a los tiempos y llegamos a donde podemos donde nos dejan. Ya está. Yo creo que pese a la hora y pese al momento no nos vamos a privar de hacer alguna pregunta porque creo que esta mesa ha estado muy interesante hemos visto como se desarrollan los negocios por un lado o por otro siempre aportando cosas a las personas así que os animo a no guardaros ninguna pregunta si la tenéis desde luego. Pues nada, que os habéis explicado muy bien y se os ha entendido perfectamente así que pues si no hay preguntas nos vamos a comer que nos lo hemos ganado muchísimas gracias y nos vemos en un rato. Gracias.